Hola chicos Estoy aquí con unos alumnos haciendo una clase de mantenerse quieto en grupo y sobre una mesa Tori Tori Si Tori Vamos chicos Eso es Hola Faru Stay Stay Estamos trabajando para que se queden quietos en un solo lugar Ellos están un poquito más inquietos Están trabajando para eso Pero ellos van muy bien Stay Stay Leo Stay Stay Very nice Stay Good girl Una chica Hola Dori Stay 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 Bien chicas Muy bien Muy bien Very nice Free Good boy Buena chica Eso es Hay una orden de libre Ya cada quien se mueve para donde quieran Ok Muy bien Dori Very nice Buena chica Buena chica Buena chica Bye 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 Bye